El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y con 30 años de ejercicio profesional en la República Dominicana. Es profesor y asesor de tesis en las principales academias de la República Dominicana y una en España. Y es autor de 100 publicaciones y artículos en libros. Ha expuesto en más de 20 países y es un experto en el manejo integrado de plagas. Adelante, Dr. Sera. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores del evento y a los asistentes. Es difícil resumir en el tiempo que tengo 15 años de investigaciones, pero es la misma fortaleza que nuestro amigo Leger, pero vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, menos mal que de algunos de los temas ya se ha hablado. Es un trabajo, o sea, los 15 años son por parte hechos de diferentes proyectos, con diferentes universidades. Hay tesis de maestría, de grado y otras investigaciones también de consultorías. Entonces, nada, sabemos que desde que florecen las plantas hasta que lleguen al mercado, el mango se expone a diferentes daños que pueden ser bióticos y abióticos, como fisiológicos, por ejemplo. Luego, antracnosis, cenicilla, roña, todo esto ya lo conocemos como productores de mango. Y lo que nos interesa a nosotros, los astrópodos, áfidos, cochinillas, escamas, escamas de nieve, saltahojas, ácaros, trípidos. Y lo que nos interesa en este conversado son las moscas de la fruta y entonces también han aparecido enfermedades como la muerte regresiva, la escoba de bruja, que por lo menos la última la hemos participado también en estudios. Pero hoy, nada más nos toca la mosca de la fruta, tenemos en el mango en realidad una sola especie que es importante para nosotros, que es la anastrefa oblicua, la que tenemos aquí, que ataca diferentes anacardiáceas como mango, joros, cigüelas, manzana de oro, carambola, cereza, marañón, cajuelito, suleman. Entre otras. Y la otra especie que es de importancia económica hasta ahora es la... Bueno, la otra especie entonces de importancia se llama anastrefa suspensa, que ataca entre otras la... La guayaba, los... El almendro tropical como hospedero alternativo, pero tenemos también los cítricos que aunque aquí no sea una plaga importante, los cítricos también lo es por ejemplo en... En florida. Y tenemos por ejemplo en uva de la playa, no hemos identificado la especie y aún hay varias otras especies que no sabemos exactamente cuál anastrefa es la que las ataca. Tenemos otras especies también, ocrecia que ataca los nísperos, disímilis que ataca pasiflora, antillensis que nada más fue detectado una sola vez en el suroeste y anastrefa ampletoni que es... Eventualmente no ha sido confirmado. Ahí tenemos las dos especies más importantes, la oblicua y la suspensa que la podemos distinguir fácilmente... Bueno, aparte de los dibujos en las alas, tenemos también esa mancha negra que la tiene en la parte basal del tórax, ¿no? En la parte dorsal. Y también tenemos algunos tipos que pueden aparecer, en este caso es una oblicua pero con una coloración atípica que la hemos encontrado en varios casos. Aquí la distribución de anastrefa oblicua, usted ven, es una especie que está distribuida en toda parte del Caribe, Centroamérica y parte norte de Sudamérica, pero no está en Estados Unidos y no está en otros continentes donde es considerada como una plaga cuarentenaria. Aquí lo vemos un poco más de cerca, está en todas las islas, está en todos los países que nos rodean, pero aún no está en Florida. Entonces, nada, el ciclo, ¿no? Las hembras ponen huevos en las frutas, se desarrollan diferentes estados larvales, hasta que se tiran de las frutas a través de un agujero al suelo y empupan y ahí sale entonces la nueva, el adulto que va entonces a completar el ciclo y reproducirse, ¿no? Ya hemos hablado de los problemas, sobre todo esto, los tratamientos térmicos, hemos hablado suficientemente, pero lo que eso significa para el productor es aumento de costos, disminución de calidad y un impacto sobre la economía. Entonces, esto sería una forma, como ya lo vimos hoy en otras imágenes, pero probablemente no sea rentable para nuestro ámbito y se puede hacer en casos muy especiales, pero no hay plantación comercial que yo conozca que use ese método. Y tenemos diferentes formas de monitorear las especies, la trampa McPhail original de vidrio, una modificada de plástico mucho más barata y otras trampas que han llegado y algunas son para una especie específica, como la Jackson, que es para la mosca del Mediterráneo, esta es una modificación brasileña y es una modificación casera que la hemos hecho aquí y la hemos encontrado en algunas fincas. Luego hay diferentes atrayentes, actualmente el que se está usando para los programas de sanidad vegetal y para los programas en conjunto con AFIS, para la certificación de productores, están basados en torula con borax, esas pastillas, pero hemos probado también todas estas otras, esos atrayentes que han sido desarrollados y bueno, pues ahí tenemos imágenes de estos diferentes, acetato de amonio, más putresina, eso ha sido uno de los atrayentes que, mejor resultado le ha dado en varios países, en México, en Estados Unidos, bicarbonato de amonio, más putresina y luego, de último, dos, bueno, el uno, el New Lure, que es una proteína hidrolizada de maíz y la torula. Y ahí tenemos el resultado de un ensayo preliminar hecho en Autodamas, una finca bastante abandonada, sin manejo de mosca a la fruta y hemos llegado a esos niveles que la gente nos decía, no, ustedes se equivocaron por lo menos, por el factor, 10 veces o incluso 100 veces, bueno, no, es así, hemos encontrado esta cantidad de moca por trampa por semana en estos ensayos originales en el 2004, ¿ya? Y ahí vimos las capturas mayores fueron las de las proteínas hidrolizadas, tanto la de maíz como la otra, donde no hubo diferencia significativa, pero sí comparando con las otras, con los productos que han sido desarrollados. Y estos son los números, nada más para que vean aquí los promedios y ven que claramente estas dos, o sea, las tradicionales, los atrayentes tradicionales fueron mucho mejores que los que han sido desarrollados posteriormente en Estados Unidos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, estos son resultados de un trabajo conjunto que hemos publicado y esto fue hecho en México con otra anastrefa, con la Ludens, y ahí ustedes ven que ese acetato de amonio fueron mucho más eficientes que los hidrolizados de proteína que han sido más eficientes aquí. Eso hemos visto incluso sobre la misma especie hay un comportamiento diferente en diferentes regiones. Y aquí hemos trabajado con otro, con también, aquí tenemos otra vez la que estamos usando actualmente, ¿no? La torula, pero hemos probado otras, el trimetilamín, hemos acetato de amonio más proteína y ninguno le llegó la talla a la torula en este caso. También nos preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer con las trampas? Tiene que ver algo el color, porque es más fácil esconder en los árboles una trampa transparente o verde porque hay muchachos que les gusta eso y le recogen como para colgarlo en la casa, no sé. Entonces, aquí ese ensayo muestra claramente que no hay diferencia significativa, no es por el color que esas moscas son atraídas, sino solamente por el atrayente. Y eso, bueno, aquí tenemos también los diferentes colores. En los machos y hembras no hubo diferencia significativa, pero normalmente son más las hembras que son atraídas porque necesitan aminoácidos para producir los huevos y por eso siempre tenemos mucho más hembras en las trampas que machos. Y aquí hemos usado, este es el hidrolisato de maíz, el New Lure, con diferentes concentraciones de borax y aquí comparado con la torula, que es el testigo relativo, y vemos a medida que aumentamos la cantidad de borax, o sea, aumentamos el pH, ahí tenemos mayores capturas. Y bueno, esto, todas estas cosas preliminares las hemos probado y hemos desarrollado una proteína local, una atrayente, y lo hemos comparado con la torula comercial que conseguimos aquí, actualmente viene de Argentina, antes de venir de Estados Unidos. Y bueno, eso fue parte de una tesis de maestría de la UNFU, con el compañero Félix Ogando. Y hemos entonces probado diferentes concentraciones de borax y esos son los resultados y hemos logrado, con la mayor dosis de borax, hemos logrado resultados comparables, no diferentes significativamente con la torula que se está usando en los programas de monitoreo. Y aquí también, de nuevo, las hembras mucho más atraídas por ese atrayente que los machos. Y ahí tenemos, ok, las diferentes dosis y vemos no hay diferencias significativas, ni en machos ni en hembras. Y hemos encontrado muy pocas moscas de la especie Anastrefa Suspensa, y son más bien moscas que cruzan la plantación, no necesariamente porque no hemos obtenido de frutas, no hemos obtenido Suspensa hasta la fecha. Bueno, esa es una plantación de guayaba, porque hemos trabajado también en guayaba, con la otra especie, con Anastrefa Suspensa, y hemos probado dos de estos atrayentes locales, y lo hemos probado comparándolo con un producto argentino, Suspin, Cheltica de Costa Rica, y el atrayente a base de maíz. Y esos son los resultados, y como pueden ver, no hubo diferencia significativa entre ninguno de los atrayentes comerciales, menos el Cheltica de Costa Rica, ese quedó muy por debajo. Tendencialmente nuestros productos superaron lo demás, pero no hubo diferencia significativa. Y entonces también hemos usado esos atrayentes para mezclarlo con una con malandión y otra con espinosad como aplicación ya para el control de la moscala de las frutas, aplicando diferentes árboles en la plantación, a cierta distancia una de otra, y ahí hemos encontrado, perdonen, hemos encontrado ninguna diferencia significativa entre los dos atrayentes, y sí comparado con el testigo. Y ahí hemos usado también un hidrolisato de levadura que propuso Alimentec, Alimentec en un proyecto del Mesita, pero ahí no tuvimos ninguna diferencia entre los tratamientos. Bueno, luego también aquí vemos de otro trabajo que se hizo, el azul clarito es el producto local, esto es una torta de extracción del proceso de producción del otro producto, del HDL, que fue el que estuvo, en el cual estuvo apostando Alimentec, y estos son entonces los resultados, en realidad ninguna de estas variantes fue tan eficiente como la torta de extracción y el producto local. Y además, hay que tomar en cuenta también que esas trampas atraen un montón de moscas que no necesariamente nosotros las queremos en las trampas, y eso tiene mucho que ver también con el pH y otras cosas, y ahí vemos lo que los diferentes productos atrayeron. Aquí un HDL, por ejemplo, atrajo mucho de esos dolicopódides, que son moscas depredadoras. La hornilla odessa es una mosca, un sílfido que es metálico verde, que se mantiene mucho tiempo en el aire y se mueve, es muy atraído por esas trampas y cuando el pH baja, se atraen en grandes cantidades. Y así, y aquí cuando comparamos el producto nuestro, el local con el HDL optimizado, el HDL sí tuvo captura no deseada, pero el otro no, el otro estuvo muy bajo en todos los grupos evaluados. Y lo que es muy importante también es que estos atrayentes tengan una duración bastante, lo más largo posible, para que no se tengan que cambiar muy a menudo las trampas. Y hemos obtenido de varios de esos productos, incluyendo nuestro local, atractividad de hasta 45 días, mientras que algunos de los productos y los HDL, ya a los 20 días prácticamente, el pH bajaba por debajo del nivel, donde es interesante para la mosca de la fruta. La mosca de la fruta desean un atrayente que tenga más de 8 pH 8. Ya, entonces nada, hemos probado también este producto CERATRAP, que vino de España, que ha sido usado por bastante éxito. Ustedes ven aquí también, aún incluso mayor aún el porcentaje de hembras atraídas, 84% versus 16 de machos, altamente efectivo, pero su alto costo limita su uso. Entonces también hemos estado usando cosas para productores que quizá no tengan acceso a atrayentes del mercado y también pueden usar orin, orina mezclada con agua, mitad, mitad, y también funcionó, por ejemplo, aquí incluso superó al atrayente comercial, pero en otro ensayo no fue así. Ahí lo probamos con borax y sin borax, este es el comercial y este es el orin, pero se puede usar también si no se tiene otra cosa a mano. Entonces esto, por ejemplo, fue resultado de un año, en el 2011, por ejemplo, en la finca del sombrero de Lidiaf, y ustedes ven, en este año, por ejemplo, nosotros no hubiéramos podido, según los requerimientos actuales para la exportación y para la certificación de productores para la exportación de Estados Unidos, nosotros hubiéramos tenido muy pocas trampas representando grupos de árboles donde hubiéramos podido cumplir con esos requerimientos, porque hubo varios sitios donde se dispararon las cantidades de moscas. En aquella época, el umbral estaba en dos moscas por trampa por día, y hoy está, según Sanidad Vegetal, el departamento está en media mosca por trampa por día, entonces las cosas se ponen más difíciles. Aquí tuvimos un área que fue un poco más cuidada, ahí tuvimos mejores resultados, pero aún así, ustedes ven que hay momentos que se disparan. Y lo que hay que ver también en ese programa de monitoreo, nosotros junto con un proyecto del CIRAT con Banier, hemos evaluado los diferentes, las capturas diferentes en diferentes fincas, y ustedes ven la gran variabilidad solamente en la zona de Baní. Vean qué gran variabilidad dentro de las fincas de la misma zona, de la misma provincia. Y aquí también, a través del tiempo del año, cómo eso puede variar. Y también esto, al mismo tiempo, en la misma zona, puede haber picos en momentos diferentes, o sea, y espaciado de 20, 30 días, según la finca. O sea, no hay una uniformidad. Y luego, hay que hablar de mi tema preferido, preferido, el control biológico, donde quizá hemos trabajado más. Este es el parasitoide local que se ha encontrado aquí, que es, bueno, se puede decir naturalizado, eventualmente, no sabemos, o si no es nativo, y esto es un macho de una anastrefa oblicua, recogiendo frutos, no debajo de árboles, abajo de, en diferentes zonas, y manteniéndolos en, en, en diferentes contenedores, en arena. Entonces, ahí obtenemos, después de más o menos un mes, nos van a nacer, ya sea moscas, o parasitoides. Y entonces, hemos tenido ahí, varios resultados preliminares, eso fue en el 2004, antes de establecerse un programa de control biológico clásico con ayuda de AFIS y la participación de diferentes instituciones, la UAS, el Departamento de Sanidad Vegetal, el IDIAF, etc. Entonces, ustedes ven, ahí, tenemos un poco de parasitismo, por ejemplo, puede llegar aquí a 91%, hacia el final de la temporada, 50%, pero, como ustedes pueden ver, esto es en jobos, en mango, a través de toda la temporada, no hemos encontrado un solo parasitoide emergiendo, porque la fruta tiene otras, es demasiado gruesa la pulpa, y la larva se mete hacia adentro, y la, y el parasitoide ya no le llega con su ovipositor. Entonces, este es el parasitoide que se ha introducido desde Centroamérica, ese no existía aquí, y lo hemos liberado, durante varias semanas, en dos zonas de, de, en dos zonas, ¿no?, en Atodamas, y en Matalarga, en San Francisco Macorís, y este tiene un ovipositor mucho más largo que este, y por lo tanto, esperábamos un efecto un poco mayor para llegarle a las larvas, para inyectar los huevos de esa especie de parasitoide. ¿no?, esos son los números que se liberaron, en Atodamas, casi 15.000, y en Matalarga, un poco más de 2.000, y ahí ven las zonas, y esos son los resultados obtenidos. Amarillo se refiere a la cantidad, al porcentaje de parasitoides nativos, no, perdón, del exótico, Dorictobracon, rojo es el nativo, utetes, blanco serían moscas, y negro son pupas muertas que no emergieron. Y ustedes pueden ver que en todas partes hay coexistencia de las dos especies, la nativa y la exótica, o sea, la una no ha desplazado a la otra, esto fue aquí al comienzo del proyecto del 2005, o sea, en el año donde se fueron soltando los parasitoides importados desde México, desde Chiapa, y estos son otros árboles donde ustedes ven más o menos la misma cosa, ya hacia el final de la temporada obtuvimos en algunos casos hasta casi 100% de parasitismo aquí de la especie nativa y aquí en la especie exótica, y eso fue en Matalarga, también se establecieron, por lo menos pensábamos que no se iba a establecer hasta muy al final encontramos algunos que sí emergieron, o sea, se estableció. Entonces, aquí en una plantación de guayabas no sabemos cómo los parasitoides llegaron ahí, posiblemente alguien llevó frutas de la zona de donde estábamos trabajando y la liberó ahí, pero ahí se ve por ejemplo esta línea amarilla, esa es el parasitoide exótico, aquí tenemos aquí tenemos la infestación, esa es la línea a través del tiempo entre octubre del 2010, no, perdón, entre octubre de, eso es en el 2005 también, hasta mayo, y ustedes ven a medida que el parasitoide va bajando, se recuperan las poblaciones de mosca de la fruta y cuando el parasitoide se recupera llega a bajar y nosotros llegamos ahí a niveles de 50, 60% de parasitismo que es muy, muy importante ese efecto ya. Y luego esto se probó, no se ve completamente, pero esto se probó 10, prácticamente 10 años después de las liberaciones a ver qué pasaba y hasta dónde los parasitoides habían ido y se colectaron muestras en 207 muestras en numerosos lugares que ustedes pueden ver aquí y el resultado fue que realmente este fue uno de los puntos de liberación a Todamas solamente en estos casi 10 años habían, solamente se habían diseminado hasta más o menos 20 y 20 y pico de kilómetros a la redonda hemos encontrado esta, esta fue donde estaba la plantación de guayaba que no sabemos cómo llegaron ahí pero eso fue posiblemente a través de seres humanos y dos años después encontramos también por ejemplo en Jarabacoa hemos encontrado entonces no sabemos cómo llegó ahí tampoco pero ahí ya tenemos 50 kilómetros desde el punto más cercano de liberación posiblemente fue llevado también por personas a través de frutas recolectadas en la zona de liberación bueno entonces nada esto fue lo del trabajo de la mosca del Mediterráneo como saben que fue exitosamente erradicado no voy a entrar en detalles hemos participado en trabajos de sobre el hospedero alternativo que se llama Acaya Cideroxilum y hemos monitoreado toda la zona este y bueno entonces nada quería hablarle bien brevemente sobre líneas futuras de investigación en especial sobre un proyecto que estamos comenzando con fondos del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología MESIT y apoyo a nuestros partners son por supuesto el Clostre de Mango que siempre lo ha sido y agradecemos todo el apoyo también aquí a Julio de Olio que ha sido en nuestro otra parte en varios estudios y también Segundino en CAE donde está también hemos hecho trabajos allá y así en varias zonas entonces nada queremos claro hay que seguir probando atrayentes trampas nuevas para abaratar los costos para que también pueda ser una una vía de controlar las moscas ya no solamente para monitorearlas pero el alto costo no permite que uno aumente la densidad a niveles que se pueda controlar y nada queremos seguir trabajando con el atrayente ahora mismo estamos trabajando de nuevo con él y probar también estos atrayentes mezclados con ya sea insecticidas biológicos u otros de bajo impacto al medio ambiente y que sean permitidos por las agencias de reguladoras pero sobre todo lo que queremos hablarle bien brevemente sobre ese proyecto del MESIT donde queremos establecer un sistema de monitoreo que permita una zonificación y un servicio prácticamente de pre preaviso para informarle al productor a través de una aplicación que pueda ser usada con un teléfono inteligente para recibir informaciones de cuando en qué zona hay que tomar medidas porque se prevé un ataque de mosca a la fruta y eso se va a poder hacer a través de un sistema de monitoreo donde vamos a instalar ahora mismo inicialmente en 15 fincas en 4 provincias en Peravia San Cristóbal San Juan y Azua y a través de esas estaciones meteorológicas y ya ese proyecto va a recibir un apoyo adicional a través de un proyecto BIT donde vamos a poder trabajar con otras 10 estaciones y vamos a poder ampliar el área hasta Neiva y posiblemente hasta Pedernales también y quizá en la línea noroeste y si hay productores privados que están dispuestos a adquirir esas plantas y nos hacen llegar los datos podemos también incluirlos en el programa de alguna manera lo que nosotros queremos es luego de que tengamos todos esos datos georeferenciados con la población de mosca de la fruta con enemigos naturales con los rendimientos con la cantidad de frutas dañadas por mosca de la fruta etcétera podemos al final tener unas prácticamente un modelo matemático que lo va a hacer nuestro colega Ángel Pimentel para luego entonces en base de ese con todos esos parámetros que entran que no vamos a entrar ahora en detalle poder predecir cuando puede haber un ataque de mosca a la fruta y podemos recomendarle medidas para enfrentarlo entonces para eso también vamos a trabajar con control biológico estamos estamos transformando un área en laboratorio de cría y vamos a criar tanto estos parasitoides que incluso para llevarlo a otras zonas donde aún no está para establecerlo ahí y además también depredadores como arañas carávidos etcétera que pueden ser recuerden que la mosca la fruta cuando está haciendo daño está dentro del fruto y ahí nadie la saca y no le llegan tampoco insecticidas hay que controlarla dentro del año en la época incluso donde no hay fructificación ese es el mejor momento y cuando ella sale del fruto empupar en el suelo ella está vulnerable ahí es que hay que atajarla y cuando está en los hospederos alternativos como el hobo que tiene una pulpa bien finita por lo tanto el parásito de eso es muy efectivo en la guayaba también bueno pues ahí tenemos por ejemplo carávidos tenemos arañas hongos vamos a trabajar con hongos vamos a trabajar con una bioprospección de ver que microorganismos atacan larvas y pupas en el suelo y vamos a hacer bueno bioensayos etcétera vamos a purificar las cepas y bueno nada más para no cansarle más yo le voy a dejar para que dándole las gracias por su atención y cualquier cosa si hay tiempo estamos a su orden para preguntas gracias aplausos aplausos aplausos